Están cerca de ti Se guardarán en tu vida Dios los puso para ti Hay ángeles Muy cerca de ti En momentos difíciles te ayudarán Y siempre te rodearán Cuando adoras a Dios en espíritu Ellos se deleitarán Y adorarán Junto a ti En todo lo que has pasado Todo lo que has vivido Siempre han estado allí Son recalos de Dios Creados para servirte En tu largo caminar Siempre hay ángeles Alrededor Hay ángeles Muy cerca de ti Muy cerca de ti Todo lo que has pasado Todo lo que has vivido Siempre han sido Siempre han estado allí Siempre han estado allí Son regalos de Dios Creados para servirte En tu largo caminar En tu largo caminar Siempre hay ángeles Ángeles Alrededor Están en tu largo caminar Son En tu largo caminar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!